Cuando el profe dice que hay una forma más fácil de pasar el año No voy a permitir que me exigas de nuevo viejo sabroso Mis tías cuando escuchan a Chayanne No voy a permitir que me exigas de nuevo viejo sabroso Doña Clotilde cuando ve a Don Ramón Pero ahorita estoy tan hot que yo sí te caldeo La nalgada con estilo no existe La nalgada con estilo No voy a permitir que me exigas de nuevo viejo sabroso Cuando el del Uber Eats saca su skin dorada Después de 10.000 entregas y 500 perros atropellados ¿Cómo ven el patas de hule? Como dice la chaviza Es sublime ¿De qué sirven 7 vidas si no son a su lado? ¿Sabes? Tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo ¿Cuando me dicen que la teibolera solo quiere mi dinero? Oye cuidado Twitch Barbie es diferente ¿Qué haces cuando te quedas solo en casa? Estaba yo Macaneando o sea con todo Muy bien Psicólogo El Michigoku no existe El Michigoku ¿Te quieres sentir viejo? Así lucen Patty y el chavo del 8 actualmente Los caminos de la vida no son como yo pensaba No lo sé Rick, parece falso Mi mamá Deja de llorar que solo fue un escobazo La escoba Ay que putazo se dio este cabrón Cuando le digo hola Y ella me dice adiós De nuevo la vida me dice Que el amor no es para mí Cuando llega tu tío a tu cuarto Con un Play 5 Yo cuando veo a mi Crunch Las pibas cuando ven a su ex No voy a permitir que me existe De nuevo viejo sabroso Mientras tanto Ay no es Mi cu Lo Esperando a que termine de ver memes Para que lo limpie Puta tirasco Y entonces le dije al ladrón Pásale No muerdo ¿Y qué hiciste? Lo mordí ¿Qué hiciste? Se necesita Ayudante de construcción Este no creo que venga mañana No valió ver No estás viendo ¿Eh? Cuando te llevas toda la belleza Y no le dejas nada a tus hermanos ¡Quítate tú! Cuando le preguntas al otaku ¿Por qué está hablando de anime en la fiesta? Estoy ligando ¿Sí? Al que madruga Dios lo ayuda Decían Me levanté a las 6 am Y me asaltaron He tenido el peor día De mi vida El que te asaltó Se levantó primero Pues sí tiene sentido La compré con mi aguinaldo Haz tus sueños realidad La próxima semana le compro el maíz ¿De veras? No te importa que todos digan que eres un miserable No No creo que no me importa Me gustaría ser Goku Para poder teletransportarme a tu lado ¡Ay que romántico! Cuando el gordo del salón Se quita la camiseta Las pibas No mames que asco Los pibes Amigos Si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!